Joder, joder Eso es un tío Everybody knows that you are a vampire You are the king of a falling umpire You're gonna run when I light out the fire Nobody leaves and you're just a liar All I need is one One moment is enough But if you got it all Just turn your fears into trust To trust Words of love, when I'm listening Hey, now put your hands in the air I'ma go for your stuff Words of love, put the running in two You're saying those words like you hate me now Our house is burning When you're days in hell We're in the ashes You're so contained Don't be afraid of these thunder You're a little doth That's and my Really amazing No Loth of a girl In the driveway Aquí entre el camino y la playa, el cruce. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. My father told me. ¡Suscríbete al canal! No nos dejan entrar al pabellón todavía ¿Qué día es hoy? Día 2 El primer día Sí, lunes Te grabo, te grabo Bueno, que nos ha cortado una mujer muy agradable, la verdad Aquí dicen que son todos muy bordes, pero yo me encontraba con la gente, no sé Y no, que estamos aquí esperando a ducharnos Y en Petit Comunité Así que vemos lo que pasa ahora ¡Mamahuevo! Y luego... Mira, estoy hasta el coño Porque nos han echado del pabellón hasta las 4, no podemos volver Porque no nos dejan ducharnos ni nada Y luego a las 10 hay un partido de no sé qué ¿Efectivamente? Nada, que nos tienen así Nos tienen llorando Efectivamente, caras cosas, declaraciones a la cámara Me cago mis muertos Esta incertidumbre no me gusta, hijo de puta Se me ha deformado la cadera y eso no venía de fábrica, ¿sabes? Venga, corten ¡Mamá! 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 Si, tu parles mal des filles Je sais qu'au fond t'as compris Balance-TC Balance-tong coin Un jour peut-être ça changera Balance-tong coin Donc laisse moi te chanter sarez de té moren Je passerais pas à la radio Parce que mes mots sont pas très beaux Les gens me dicen de mis mots Pour une fille belle, t'es pas si bête Pour une fille drôle, t'es pas si lette Tes parents et ton frère, ça aide Oh, tu parles de moi C'est quoi ton problème ? J'écris rien que pour toi Le plus beau des poèmes Laisse-moi te chanter Allez te faire Où je serai poli pour la télé Mais va te faire Balance ton cœur La respuesta Comentario de la situación Tu sabes cuando vas por el desierto Y la gente se encuentra en un as Pues esto es lo mismo Bueno, esto no es el desierto pero Ninguna que me muere Vamos que es potable, tu madre Yeah, we'll be counting stars I see this life like a swinging vine Swing my heart across the line In my face is flashing signs Seek it out and ye shall find Old, but I'm not that old Young, but I'm not that bold And I don't think the world is sold I'm just doing what we're told I feel something so right I'm doing the wrong thing And I feel something so wrong I'm doing the right thing They don't need you I'm doing the wrong thing Everything that kills me makes me feel alive Baby I've been, I've been losing sleep I'm dreaming about the things that we could be Baby I've been, I've been bringing heart ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí con Amanda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!